Durante la entrega de premios MTV, el descontento hacia las políticas de gobiernos neoliberales se hizo presente. El escándalo de parapolítica que envueló al presidente colombiano no pasó por alto. El cantante de calle 13 con una camiseta negra llamó a Uribe paramilitar. En relación al despido masivo de empleados en Puerto Rico y en la situación de colonia dominada por Estados Unidos, el artista dijo... Latinoamérica está incompleta sin Puerto Rico libre. ¿Qué pasó? Un aplauso para Puerto Rico, vale. Hoy 15 de octubre todos los puertorriqueños se tiraron a una marcha. Se tiraron panchas para, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Se tiraron a una marcha a luchar en contra del desempleo. El gobernador de Puerto Rico está votando gente y el gobernador de Puerto Rico es un hijo de la gran... El presidente mexicano Felipe Calderón también fue nombrado Cuando le aclaró que la gente no quiere campos de golf ni aeropuerto Sino alimentos, por lo que le pidió que se pusiera a trabajar Los manifestantes explican que la aplicación de este modelo Es lo que ha llevado al empeoramiento de las condiciones de vida Y la violación de los derechos elementales de los ciudadanos Razón por la cual más de 400 mil personas apoyaron la manifestación del sindicato mexicano eléctrico Cuya empresa, luz y fuerza del centro fue intervenida por elementos policiales el pasado 10 de octubre Y liquidada por un decreto presidencial horas más tarde El sábado por la noche nos dan el sabadazo Prácticamente a golpe sacando a los trabajadores y despojando a todos los trabajadores de su empleo Pero vamos a ganar, no tienen que pagar hasta el último centavo Denunciaron la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el gobierno Ya que violó numerosas leyes Entre ellas la que establece que una empresa avalada por su creación por el congreso No puede ser disuelta sin la aprobación de este Por lo que aseguraron que mantendrán las movilizaciones de calle Eilenia Rivas, La Noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!